¿Cuál es la oportunidad de estar aquí en el club? Yo he presentado el contrato a Luis Atchaga Etic y espero que te haya gustado. Es una felicidad inmensa, un orgullo estar aquí y agradecer al club la confianza depositada en mí. Sí, está claro, al fin y al cabo siempre tratamos de mejorar individualmente y tanto colectivamente. Y para eso estamos aquí, para eso trabajamos. Así que vamos a seguir en ello y vamos a darte lo posible.